Caminando en mi carrucha, cruising around Voy a buscar a mi ruta pa' llevarla a pasear Caminando en mi carrucha, cruising around Voy a buscar a mi ruta pa' llevarla a pasear Pero en el camino ya cerquita a su casa Una güera de aquellas me dijo así ¿A dónde la tiras? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy palgas ¿A dónde la tiras? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy palgas Y bolas que se suben, y sopas que me la llevo Y al querer abrazarla, me dijo así Me sumas la peluca, no seas groserote Con esos brazotes me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué susto me dio Pésame, homeboy Ni guas no le hago al barro Abrázame, homeboy Chale, se me cae la mano Acércate, homeboy Cuerno, porque me salo Pésame, homeboy No, porque me pegue el sida No da Sida Te digo que no da Te digo que si da Caminando en mi carrucha Cruisin' around Fui a buscar a mi ruca pa' llevarla a pasear Caminando en mi carrucha Cruisin' around Fui a buscar a mi ruca pa' llevarla a pasear Pero en el camino ya cerquita a su casa Una güera de aquellas me dijo así ¿A dónde la tiras? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy pal gas ¿A dónde la tiras? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy pal gas Y bolas que se sube Y sopas que me la llevo Y al querer abrazarla Me dijo así Me chumbas la peluca No seas groserote Con esos brazotes me vas a ahogarse La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca ¡Qué barbaridad! La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca ¡Qué susto me dio! ¡Bésame, homeboy! Ni igual no le hago al barro ¡Acércate, homeboy! ¡Chale, se me cae la mano! ¡Abrázame, homeboy! ¡Cuernos porque me salo! ¡Bésame, homeboy! No, porque me pega el SIDA No da SIDA Te digo que no da Te digo que SIDA